¡Ey tú! ¡Sí! ¡A ti mismo! ¿Quieres realizar tus propios proyectos cinematográficos? ¿Vives en Santiago o provincias aledañas? ¡Este es tu gran oportunidad! Aprende todo lo relacionado a la escritura de guión, producción y dirección de tus proyectos con profesionales destacados de la industria cinematográfica dominicana. ¡Curso Taller de Cine con Alfa Films! Para más información, llámanos al 829-636-2589 o al 829-454-5544. Alfa Films. Luz. Cámara. Acción.